Música Mi nombre es Katherine Figuerea Estaré esta noche presentando los artistas que participarán Pero ahora quiero darle la bienvenida a la única artista femenina de la noche Un artista muy sensual que viene de gira desde Santo Domingo a deleitarnos con su show. Así que promete dar un show espectacular, puro fuego. Recibamos con un fuerte aplauso la más sexy, la más dura, Yulisa, la gata, que se siente la gana. Un aplauso que se sienta, que se sienta. ¡Eso! Aquí está, bienvenida, mi amor. El micrófono es tú. Muchísimas gracias. Papi, para el que no me conoce, soy Yulisa, la gata. Y para el que me conoce, empezó la fiesta. ¡Llegó la gata, papi! ¡Ahí! Miren, yo vi en el flyer que soy la única fémina. Entonces, dice un dicho, las mujeres van primero. Pero, en esta ocasión, yo quiero que las mujeres me apoyen, porque yo soy su representación femenina aquí esta noche. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Vamos a cambiar la hoja y vamos a poner la sombra delante. ¿Qué ustedes dicen, mujeres? ¿Lo hacemos? Mujeres, apóyeme. Pregunto, mujeres, ¿ponemos la sombra delante? ¡Sí! Padre, y las mujeres ganamos. Así que, vamos a poner los hombres primero. Y al final, yo te enseño lo que yo te traigo. Ya tú sabes, papi. No te muevas, bebé. ¡Ahí! Así inicia el show de esta noche. Así que, en un momentito, vamos a tener a Yulissa, la gata, rompiendo, moviendo la cajebola, como decimos. Vamos ahora con un poquito de música. Y en un momentito, presentamos a los artistas de merengue, reggaetón, bachata, y todas las estrellas que tenemos aquí esta noche. Así que, dale música, DJ. Joan Ávalo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Toma, el micrófono es tuyo. Ahora está cuadrando, ahora está cuadrando. Tranquilo, tranquilo. Recuerden, señores, que toda la noche la junta está a 20 dólares, y que está la botella súper barata. Así que, el micrófono es tuyo, tiene tu público. Buenas noches. ¿Cómo se sienten esta noche? ¿No lo sienten? ¿Qué pasa? Está como frío, está muy bonita gente. Fíjame la pista. Esta canción es un dúo con un puertorriqueño, pero hoy vengo cantándola y no solo. Hoy busquen otros brazos, el calor de tu piel. Hoy busquen otros labios, y el sabor a miel. Las caricias prohibidas, que viví en el aire. En el mar que ha tocado que he causado, me duele también. Nunca podré olvidarte, mi amor. ¿Cómo podré arrancarte del corazón? Si eres tú, mi anhelo, y mi inspiración. Mi vida contiene en ese gustito, en ese gustito. Me satisface, cuando lo hacemos será. El amor, el amor, el amor, es el sincero. Listo, el amor con ella. Ya no sentí nada, como siempre sentimos tú y yo. Yo sé que fui un cobrador de mi amor. No he sido el único hombre que ha cometido error. Ay, solo tengo que decirle cosas. Esa fue su decisión. Ay, romántica, vente. Joan Ávalo, para usted. Joan Ávalo. Ay, ay, románticamente, desde República Dominicana, suena un mal tonado. Es imposible olvidarte, aunque ella no entiende. Abrazadito en la cama, vivir como ayer. No tengo que sorprenderme, si el culpable fui yo. Que me hayas abandonado, de manera tan cruel. Nunca podré olvidarte, mi amor. ¿Cómo podré arrancarte del corazón? Y ese fraguar que tú tienes, lo he encontrado en otra mujer. Lo que quita de ti es un recuerdo. Siento ganas de tocar en tu cuerpo. Siempre vivo de ti en mi cuaderno. Tú no sabes lo que toquen, lo lamento. I wish I had you by my side. I'm gonna kiss you one more time. You need one more chance. And I promise to make things nice. No, 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 no. Como que fui un cojado de mi amor. Tampoco quise jugar con tu corazón. Muchas cosas despidendo. Y hoy me pagan con traición. Buenas, 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 buenas noches Gracias por ese aplauso Es verdad que ese aplauso es maravilloso para cada uno de nosotros a esta noche aquí Que se repita el aplauso de nuevo Gracias mi Dios Tírame la otra pista, aunque estés con él Gracias por ver el video 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 de Perú, de Perú, ¿están bien o qué? Hay que ser felios los mismos y por bien ser esto es lo que vamos a usar. Yo, JT, tú eres de uno, tú lo sabes. ¿Qué es lo que es mi gente? Buenas noches. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es mi gente? Yo, JT, tú eres de uno. ¡Vamos allá! A mí me gusta cómo ella lo puede. Ella es una loca, ella es otra cosa. Ella me mira y bailando su boca. A mí me gusta ese tipo de loca. A mí me gusta como ella nos mueve Ella es loca, ella es otra cosa Ella me mira y bailando se toca A mí me gusta ese tipo de loca Ella mueve ese culo como bate bate Ella mueve ese culo como bate bate Ella mueve ese culo como bate bate I like the way she moves, she hit a nigga, fuck it Put me have a nigga, fucking throwing up dollars by the hundreds Back that ass up, fucking slap that ass up Grab me by the waist, I'm feeling the weight and dirty And when your body shakes I like the senseless, it's all over your face Let's get it in, baby, I wanna have a taste It ain't too late, it ain't too late, too late A mí me gusta como ella nos mueve Ella es una loca, ella es otra cosa Ella me mira y bailando se toca A mí me gusta ese tipo de loca A mí me gusta como ella nos mueve Ella es una loca, ella es otra cosa Ella me mira y bailando se toca A mí me gusta ese tipo de loca Ella mueve ese culo como bate bate Ella mueve ese culo como bate bate Ella es otra cosa, 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 ella Gracias.